¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ahí la llegó. Eeeh, no. Ganó pitch. Me dejan una dama al último. Oh, le gané a gorro. Ya. Uy, no sé cómo ellos no comprenden. Ya voy el ISR. No, no llegó. El ISR. Pues como es Zelda card. Para la pista de Zelda. Salió el del Chavo del 8. El Chavo card. El Chavo card. El Chavo card para descargar. ¿Lo tiene online? No sé. Para 360, ¿no? Todo para 360. No, hay uno para Wii. Una de esas. Alguien que salgan para esos. Esos juegas que están aventando a los de México. El de Patito. La lucha libre. La lucha libre. No manches, traigo conchas. Si no le hizo nada. Oh, que son de la lucha. Nadie. El de las conchas verdes. El concha. Cuenta cerrada. Uuuu. ¿Cómo se maneja normal? Traigo el curro. No. No. Oh, sí. Bueno, ven. Bueno, yo intento. Yo intento por lo más que pueda. No, tira. No mames. El joven bruno. ¿Cómo hacen ese truco? ¿Cuál es? ¿De aquí? Sí. Agarra impulso. Si viene automática, saldrá más rápido. Porque si es manual, no te va a salir. No, no te ves. No, no te ves. No, no te ves. Manual es el que tiene. Uuuu. Ya me regalo. Traigo automático. Es muy difícil. Pulpo, ataca. Más buena. Entonces, ¿cómo se maneja de la gente? Uuuu, te andas en primera. Tentacool. Ataca. Señor Pulpo. Señor Pulpito. Díjame regalo. Díjame regalo de churros. Díjame regalo de churros. No. Que ocupo 800 pesos para comprame un premalo nuevo. No, 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 no. Ya no voy el primero. No. Ahí está. No, ahora es churros. No es churros. No es churros. Corre, compre. Hay quién es Pish? Aaaa. No, no, yo. No, no, la verdad que soy baby. Yo soy baby. Voy atrás de fish. Vuelta cerrada, vuelta cerrada. Vuelta cerrada, vuelta cerrada. Qué pedo. ¡Vuelve una fish! Ni se quiera. Ven, duraznos. ¿Quién me quedó hasta el final? Yo Pich Pich quedó el último Cuando tiraron una bomba y estemos todos juntos, yo tiraron Pich ¿Le clich no? No, no te mola No te mola Ya la cagaste, ya vete de la casa Ah, porque me cago Ay, ay, no Si No Si Arráncate Tal vez Oh sí, voy a llegar último. ¿Qué pedo? ¿Cómo se puede hacer eso? Me caí, de un modo. Me caí, me volví a caer. Me caí, me dejó ahí. Vamos, churras. Vamos, churras. Ah, era roja. Siganos, 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 siganos. No, no ganó. Tranquila, roja. Me voy atrás de aquí. ¿Qué? Te quiero toda esa suerte, bro. Sí, también se preparó. Ah, no puedes cansarla. No te puedes cansar. Si por sí soy malo, soy todavía más malo. ¿Qué? ¿Todavía no pasa un piche? Como que me quiere dejar. La pinta de misericordia. ¿Ya no se pasó? Maleta de reserva. ¿Qué amas del que puedes? Me amo Jonathan, no es Rael. No, tienen demasiado... Sus... Sus haras son muy buenas. ¿De? De Mario Kart. Sus haras son muy... Es uno de los mejores salens de Wii. ¿Los de allí? Los de Mario Kart. A ver, ¿está bien? Ahi voy atrás de una piche. Hay una piche. Están es el Wii te, siguen jugando. A pesar de que el Mario Kart quien vayan. Me voy a quedar muy solito. Bueno no, no. Ni tanpa. Si le metieran bosses a Mario. ¿Cómo hacen para levantar? ¿Cómo hacen para levantar la...? ¿Qué control trae, churros? ¿Qué control trae? El Wiimote con el nonchoc El Wiimote con el nonchoc El Wiimote, no sé, la de todos Si quedo mal, no sé cómo se levanta No, no, si se levanta Se levanta el Wiimote Haces como un Hame Hame Habe y ya se levanta No, el Wiimote con la pancha Que le estoy diciendo que se levanta con el Wiimote Ya, ya, se toma Gracias De nada Es que no hombre, les digo Y luego no hombre, no me escuchen Pero parece que ya se hacen Esa bala me quiere pegar Tossic Lo logre Oh my god Esta bala duró mucho eh Los Hats Los Hats ¿No es cierto? Me salieron dos No Los Hats Sácame el clan No Ahí van a Azul Eh, no Azul Te digas que sea el chavo 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 Que apreñó algo ¿Eh? Yo no sé, hay algún bombazo en el primer lugar Uy wey Este casi me da Me hubiera salido de miedo Ay, churros Ya estaré emocionado Ay, me saca Muchas gracias Es que me van a salir una bala Y voy a alcanzar el burro 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 Pinchomadre ¿Cómo quedan los Hats? Saco el jugo a la Pich Uuuu, ya lo vas a ver Ahí se escapó el chillo Uy, ya me quedé Uy, ya me quedé Ay, malditos Eres un primer ¿Qué? Me quitaste el clima No, me quemaron No, 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 no Ya, vete la guerra Pinchomaster, vas campeando Jajajaja Jajajaja Jajaja Típico Bro que campea Jajajaja Llegabas Jajajaja Le campeaste en el primer lugar Jajajaja Dala, le va a enseñar a alguien No es que este lugar Ay nomas Ay nomas La meta Kirby y ese ¿Y vas de aquí? No, Kirby se le ha acoplado El Kirby y el choro El chorro así Jajajaja Jajaja Mario Kart, me van a ver Es más, déjeme poner el Mario Kart una vez Ihhh, va a ir cuantas más Madre, tormenta eléctrica aquí, wey ¿Está lloviendo? Sí, empezó a llover bien Merga, trucha, trucha Bágicamente va en el último lugar y se le sale por la tormenta eléctrica Ya me pasó, adiós compu Parece todo vía wifi, wey Sí, sí, todo vía wifi Se está cayendo, bicho Vea que ahí hace llover machine No, me caí Sí, se oye, parece que está ahí Siento el agua alrededor mío Está palísimo Métase a la casa, no sé qué, en el patio Está en el patio y en la rama Se cae de la ventana, deja nada No, ya me alcanza No te voy a rebasar Uy 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 Es todo nubecita Ven 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 No 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 ¡Aaaa! Aaaa! enary Albedrante ¿Cuántos sudadores somos? 8 Ah, pues bueno, el último Cuidado, cuidado, voy a apretar a venir Maldito Apresté mape Oh, creo que fui yo Ah, no Ay, no más Sexta de nuevo Ya no, me han rachado Un fallo Socao ¿Por qué al Master le quitan 11 y a mí 37? No sé, por guapos Por hacks Por hacks ¿Por qué uno lo quita más que el otro? Estaba en un concierto de banda como a 20 calles de mi casa y se escuchaba ¿10 menos? ¿12? ¿12? ¿Aquí está? Sí, el cohete de Mario lo escogí yo Oh Qué bueno, está malo ¿Cómo es la cuesta, esta, Mar? ¿Cómo puede dar la cuesta? Reportando en vivo otro ciclón Ok Mujen directo en el stream de ustedes ah si estas streameando? hace rato estaba pero me llego a los 2000 esta mas o menos el 2000 y no esta tan tirado se tiró algunas veces nada mas si es asi constante ahi si ya quita ah me cae en la hora nada ah pues mañana entrasame oh voy a pisar al master voy a pisar al monster no 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 esta enfermo ah me pego si si no tienes aqui lo podemos aaaandale ah si no es esa bomba nada mas regandola enserio mira ahí hijo esto ya entretame el sulfido o la borro algo hiciste pues el karma te ataca que raro porque estan acá hasta esto ya me iban a agarrar una bala No lo he hecho El combate ¿Qué ha sido? ¿Algo más? Ahhhh maldito Mira que no ha ganado el turbito Me dio un bien tos 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 Si si, ahora es el último ¡Oh! ¡Genial! ¡No! ¡Giro eso! ¡Yo tengo que quitarlo! ¡Bien! ¡Quedan quito! ¡Quedan quito! ¡Bien! ¡Este no! ¡Que les digo! ¡Hanme enrachado! ¡Ay no más! ¡Hanme ganó! ¡Bien! ¡Ay que jugar de globitos! ¡Ay ya está en mi parte! ¡Está bajando los luces! ¡No se vaya a madrear algo por aquí! ¿Quién se fue? ¡Nadie! ¡Nadie! ¿Estamos los peces? ¿Alguien salió al Conquerra? ¡El chino! ¡No fui yo! ¡Simba! ¡Chales! ¡Vamos! ¡Va a sacar la lancha al Conquerra! ¿Tranquilo? ¡No! ¿Por qué? ¿Tienes lancha a Conquerra? ¡Se me chinga la pantalla! ¡Si güey! ¿Cómo crees que no? ¿Si tienes? ¡A ver si tiene! ¿Se equivocó de camino? ¡No! ¡El karma! ¡Me sentí cerca! ¡No! ¡Me tenía que dar! ¡No! 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 ¡하는 gas! Tej. Pero pues, tenía hat contra mí. ¿Nos salimos o qué? No, ya entré.